Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito Y ver claro en vez de oscuro desarraigar Mis secretos Dejar de vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí, no ser solo corazón Dejar y parar fracasos Soltar los brazos Y libertad que oprime mi razón Volar libre con todos mis defectos Para poder rescatar mis derechos Y no cobrarle la vida caminos Mis decisiones Hoy quiero y debo cambiar Dividirle al tiempo y sumarle al mixto Todas las cosas que un día soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Suave como gaviosa Pero felina como una leona Tranquila y pacificadora Pero al mismo tiempo reverencia y revolucionaria Feliz e infeliz Realista y soñadora Sumisa por condición más independiente Por opinión Porque soy mujer Con todas las incoherencias Que nace en mí Soy un decente Pocos para dos Hacia limpieza al avario Borrarles por ese altaño Lego y angustias que fue viviente Para descubrir Por cosas tan pequeñitas De Gazia de Aroniñas Para ser mujer. Para ser mujer.